Buenos días compañeros y compañeras, pasamos a resumir el pleno de mes de enero. Es un pleno que no ha tenido ningún punto del orden del día, simplemente las propuestas de los grupos políticos y poco más. Esto una vez más, desde aquí ya lo hemos denunciado muchas veces, pero esto es debido al cambio de régimen jurídico, de pasar del régimen general al régimen de gran población, todas las atribuciones y todas las funciones que estaban destinadas al pleno, a que se debatieran en pleno, pasan a la comisión, a la Junta de Gobierno local o directamente al alcalde. Por lo cual, en los plenos municipales cada vez tenemos menos. Se debaten menos, van menos puntos en el día, es decir, donde residen de la soberanía popular, que es en el pleno, pues cada vez más vacíos contenidos. Es una lástima, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? En cuanto a las propuestas políticas que han hecho los grupos, todos los grupos de la oposición, hemos llevado una moción en apoyo a los afectados por la hepatitis C. Esta era una moción que nos encargó la plataforma por la sanidad de la zona norte y nosotros lo único que hemos hecho ha sido servir de instrumento a la plataforma, presentarla en el pleno e intentar defenderlo lo mejor posible y que tenga la mayor difusión posible a través de los medios de los que disponemos. En la moción lo único que decíamos era hacer un apoyo explícito a los enfermos por la hepatitis C, pedir al Gobierno de la Nación que implementara partidas presupuestarias para que se pudiera costear el medicamento, el famoso medicamento Sobaldi y para que los afectados tengan una solución, porque no debemos olvidar que de media cada día fallecen 12 personas por no tener acceso al medicamento. Creemos que un Gobierno que se llame digno, un Gobierno que sea humanitario, debería de tener en cuenta esta situación y debería de proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. El Partido Popular, ya no solamente a nivel de todo el Estado, sino también el Partido Popular de Madrid ha votado en contra, cosa que desde luego se lo afeamos. Esto demuestra que son los mismos, es el mismo partido, es las mismas políticas, es la misma falta de sensibilidad, es la misma falta de humanidad y luego eso sí, se pone la bandera de que defienden el derecho a la vida del no nacido, pero del nacido, cuando una vez que naces ya se olvidan de ti, ya no quieren absolutamente defender ninguno de las necesidades vitales de la ciudadanía. Esto es así. Otra de las propuestas que hemos llevado en esta ocasión, conjuntamente con el Grupo de Izquierda Unida y Izquierda Independiente, elaboramos unas conclusiones de la Comisión de Investigación, en las cuales se iba a investigar los contratos de la empresa Whitehead Music, que pertenece a la trama púnica, esta trama que estaba dirigida por el señor Granados, por el que fue el secretario general del Partido Popular y que por esa razón está en la cárcel, y el señor Huertas, que era el administrador de la empresa Whitehead Music, y esa empresa ha tenido contratos con nuestro ayuntamiento. A estancias de Izquierda Unida se constituyó una comisión de investigación, el Partido Popular la llamaba de sugerencias, pero al final ha sido una comisión en la que ha servido para que nosotros escucháramos a los comparecientes y pidiéramos documentación relativa a años anteriores. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que en el 2011 y 2012 esta empresa Whitehead Music, que pertenece a la trama púnica, obtuvo contratos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para organizar conciertos sin tener ningún soporte jurídico que lo avale. Es decir, sin pasar por ningún procedimiento administrativo de contratación pública, sin pasar por mesa de contratación, sin pasar por ningún informe técnico que lo soportara directamente a dedo, han adjudicado la organización de los conciertos a esta empresa y el dinero que utilizaban para, de alguna forma, desviar la atención de los servicios económicos de Hacienda y los servicios económicos de intervención municipal, pues utilizaban el dinero de patrocinio. Las empresas patrocinadoras que empleaban, destinaban dinero para patrocinar las fiestas de San Sebastián, pues el Ayuntamiento les decía a estas empresas que tenían que pagar a Whitehead Music. Es decir, de esta forma eludían el control y la fiscalización por parte de intervención y por parte de tesorería municipal. Entonces, las empresas, aunque no fuesen adjudicatarias, como era el caso, Whitehead Music, aunque no fuese adjudicataria, sistemáticamente ha ido organizando los conciertos y aunque no hubiera una mesa de contratación que soportara esa adjudicación y aunque no hubiera absolutamente ningún procedimiento administrativo que soportara esa adjudicación. Es decir, han adjudicado a dedo la organización de los conciertos y esta empresa ha recibido dinero público por parte, vía patrocinio, por un importe superior a 330.000 euros. Esto es una, nosotros entendemos que es la parte de la trama púnica que toca San Sebastián de los Reyes. También somos conocedores por informaciones periodísticas que el segundo de a bordo de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, el señor Victoria, el Salvador Victoria, también el juez que está instruyendo esta causa, está de alguna forma en entredicho por algunas escuchas de algunas conversaciones telefónicas. Esto constata que el Partido Popular ha utilizado, el Partido Popular de Madrid ha utilizado esta trama para financiarse de forma irregular y para cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones. Como en este caso, en esta resolución de los Reyes, adjudicaciones que se han hecho a dedo. Adjudicaciones que, de nuestra parte, pedimos tanto en las conclusiones, pedíamos la dimisión del concejal de festejos, del concejal de patrimonio y del concejal de contratación. Puesto que todo esto nos parece muy irregular y lo que vamos a hacer es estas conclusiones, junto con la documentación que soporta lo que decimos, puesto que nosotros no lo inventamos, sino que hay soporte documental que justifica nuestras afirmaciones, la llevaremos al juez instructor del caso de la trama púnica para que la parte de San Sebastián de los Reyes que compete a esta trama corrupta y esta trama del Partido Popular se esclarezca y los culpables de toda esta supuesta corrupción sean llevados a la justicia.